Bueno Nico, un resultado que al final se terminó dando para el Deport, pero que vos pudiste haberlo impedido. Y muchas situaciones las atajaste hoy, así te convertiste en la figura. Bueno, gracias. Sí, tuvieron varias llegadas. Por ahí, en el segundo tiempo nos llegaron un poco más. A nosotros, por ahí se nos complicó salir a buscar el partido. Y bueno, que se crean espacios y se pagan. Hubo por ahí algunas acciones que tuvieron mucha incidencia en los árbitros. El gol anulado a ustedes y después enseguida el gol de ellos para el 3 a 1. Sí, la verdad que nos parece que se equivocaron muchas veces y la mayoría de las veces en contra nuestro. Y bueno, pero no podemos hacer nada. Estamos acostumbrados, somos un equipo joven, que venimos de afuera, que hace poco estamos en la liga. Y que muchas veces estamos, digamos, sujetos a estas cosas que pasan con los árbitros. Sobre todo los Lyman. La verdad que nos parece que fue paupérrimo el arbitraje de los dos Lyman, sobre todo. En los dos tiempos, la verdad que mucho que desear dejar. Así que, bueno, dejar un poquito el resultado de lado y pensar en lo que dio el equipo, ¿no? Sí, sacrificio de los chicos. La verdad que creo que cada uno y todos dejamos todo. Y entrenar. La solución está en seguir entrenando y concientizarnos que somos un equipo joven y que tenemos que entrenar. Dejar todo en cada entrenamiento y por ahí sacrificio. Estás consolidado en el arco y eso le da un poco más de tranquilidad al equipo. Sí, qué sé yo. Yo trato de brindar la seguridad que puedo desde ahí abajo para que mis compañeros, digamos, confíen en mí y hacer lo que se puede desde ahí. Válvulo. Muchas gracias, Nico. Y bueno, a pesar de lo que fue el resultado, felicitaciones por tu ocasión. Bueno, muchas gracias. Y déjame mandarle un saludo a la gente de López y en especial a mi amigo Milton. Gracias, Nico. Gracias.